¿Qué pasó? Nos agarraron con las manos en la masa. ¿Por qué? Cuéntanos, si se dio el amor en comando. ¿Por qué crees que haya salido esta nota, Bérica? ¿Pero en dónde está? O sea, ¿qué referencia tiene? Ellos dicen que el amor se dio en comando, que después se fueron unas vacaciones a Tulum y ahí... Ya nos apallaron. ¿Dónde están las fotos de Tulum? Sí hay pruebas, pero te preguntamos... ¿Ah, hay pruebas? Sí hay pruebas, te preguntamos... ¿Dónde están? Dicen que pronto van a salir las pruebas. Pues que salgan. ¿Cómo reaccionas? No tendría nada de malo, Norito. Ya eres un hombre soltero. Pues eres un hombre. Por eso mismo, ¿qué tiene de malo? ¿No tiene nada de malo? Tú niegas categóricamente la situación. Yo confirmo, confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera. ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, pues qué valor. No, ahí está. ¿Qué más quieres? ¿Sí se dio el amor en comando? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera. Nos vamos a casar en un mes. No, de hecho, Benny dice que él pone las manos... No, tiene que... Escuchen lo que estoy diciendo. Confieso tener un romance con Mónica Noguera. Nos casamos en un mes. Ya. Oye, pero no te preocupa lo que diga la pareja de Mónica. Entonces, entonces, si digo una cosa no es cierto y si digo la otra tampoco es cierto. No sé. Por eso yo les estoy diciendo... No sé. Yo les estoy diciendo lo siguiente. Tengo un romance con Mónica Noguera. Lo confieso. Nos vamos a casar en un mes. Eso es lo que les tengo que decir ya. Andrea, ¿cómo ha terminado tu vida? Este, esto es, pues... ¿Qué ha comentado en las redes, en los medios? ¿Cómo está Andrea ante esta... Andrea va a ser nuestra madrina. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz... O sea, a mí lo que me sorprende, Max, es que el reportero y qué poca abuela... Todavía le dice, es que hay pruebas. Él le dijo, ah, ¿hay pruebas? Sí, hay fotos. Pues enséñame las fotos. Si hubiera pruebas ya los hubieran sacado las fotos. No hay nadie que se va a quedar con las fotos para que esté post-mortem. Si hubiera pruebas ya las hubieran enseñado. Claro. Entonces, nomás andan metiendo hilo para sacar hebra. Y ¿sabes qué? ¿Qué? Hacen que entonces se pierda la seriedad y entonces Eric Rubin les contesta burlándose de ellos. Te confirmo que en un mes me caso. Sí, me caso el sábado con Mónica Noguera. No, Mónica Noguera nos contó que está muy enamorada de su novio, nos enseñó fotos, está muy guapo, es suizo, tiene mucho dinero, tiene una casa espectacular y está muy enamorada de él. Y si anduviera con Eric Rubin, ¿qué? ¿Qué? Él ya se separó, él ya dejó claro que se acabó el amor. Pero no es cierto que tienen pruebas. A mí lo que me... Bueno, yo no sé si están con pruebas o no tengan. No, pues si tuvieran ya las hubieran sacado, mami. No sabemos. No, como que las están guardando para cuando se mueran o qué. No, para después, en una semana. ¿Para después qué? Están calentando. ¿Calentando qué? A mí no me consta que tengan o no tengan pruebas. A mí sí me consta. Pero si de pronto tienen una relación, yo no le veo pecado en que dos personas se quieran y salgan. Pero muy buena contestación la de Eric Rubin, porque ya lo dejó abierto. Confirmo que si hay un romance, entonces si se da en dos meses, ya lo firmó. Sí. Es que así deberíamos de contestar todos, claro. Confirmas de sí, sí, a lo mejor y sí. Y ya dejas la puerta. Y dejas la duda, ¿no? El sábado me casa. Porque sí, sí, él dijo, yo les dije, yo les confirmé que sí andábamos. Y si no, pues era broma. Entonces como que los dejó igual.